Mmm, no, no, Lorenzo mi bien Quiero decirte que... Pasaron días, pasaron meses, luego del tiempo yo he vuelto a verte Y encontré, no eras la misma de antes Y aunque casi pierdo a mitad del camino Gracias a Dios por no haber caído en la tentación De volver a buscarte Y hoy te digo goodbye, y hoy te digo goodbye, y hoy te digo goodbye, y hoy con tu cintura, con tu hermosura, me tienen al borde de la locura Y hoy te digo goodbye, y hoy te digo goodbye, y hoy el error fue mío al querer quererte Y hoy rezo para no volver a verte nena Oh, 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 eeh Oh, 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 eeh Oh, 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 eeh Na, na, na Nada con él Llegó pasando el tiempo, me fui perdiendo en su movimiento La manera en que me habla y como se mueve lento Me fue haciendo adicto a su cuerpo Pero que mal no tiene sentimiento Niña mala, que le prende locura, sangre en las venas, fuego en la cintura Como se mueve, se ve tan dura, toque morboso te lo da a las alturas Y hoy te digo goodbye, y hoy te digo goodbye, y tu cintura con tu hermosura me tienen al borde de la locura Y hoy te digo goodbye, y hoy te digo goodbye, y el error fue mío al querer quererte Y hoy rezo para no volver a verte nena Oh oye, 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 na 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 Oh oye, 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 na 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 Cuando suena el boom, boom, boom muestra su actitud, tú, tú Ay, como se mueve al llegar el clube, clube, clube Cuando le pone el boom, ella rompe la cadera, donde quiera que pasa toda la pista voltea Se hace la difícil, no, y ella quiere seguir soltera Y hoy te digo goodbye, y hoy te digo goodbye, y hoy con tu cintura, con tu hermosura, me tienen al borde de la locura Y hoy te digo goodbye, y hoy te digo goodbye, y hoy el error fue mío al querer quererte Y hoy rezo para no volver a verte, nena Pasaron días, pasaron meses, luego del tiempo yo he vuelto a verte y encontré No eras la misma de antes Y aunque casi pierdo a mitad del camino, gracias a Dios por no haber caído en la tentación De volver a buscarte